qué tal amigos en este vídeo veremos una aplicación hermana de crypto win crypto win es la aplicación que vimos en el vídeo anterior y esta aplicación es completamente similar a ella lo único que cambia es el juego así como en crypto win hay que registrarnos con el mismo correo electrónico de nuestra cuenta de coinbase para poder retirar sin problemas si aún no cuentan con una billetera de coinbase aquí abajo en la descripción del vídeo podrán encontrar el enlace para que se puedan registrar antes de comenzar con el vídeo debo aclarar dos cosas importantes sobre estas aplicaciones en el vídeo anterior comenté que el mínimo de retiro era de 7 mil puntos por lo cual fue un error de mi parte ya que el mínimo de retiro en estas aplicaciones es de 11 mil puntos otra cosa muy importante es de que estas aplicaciones estarán sumando un solo balance los puntos que ganemos en esta aplicación o en crypto win se estarán sumando en un solo balance así estaremos llegando más rápido al mínimo de retiro también que estas aplicaciones al llegar a 2500 puntos se pausarán los juegos durante 15 minutos y una vez pasados los 15 minutos podremos seguir jugando y ganando puntos en ella al tener dos aplicaciones será bastante bueno para nosotros ya que cuando nos pausen a una aplicación podremos continuar jugando y ganando puntos en la otra y así estaríamos llegando más rápido al mínimo de retiro sumando a eso que tenemos los códigos promocionales que podremos encontrar en su página de facebook todo esto lo mostré en el vídeo anterior aquí arriba te estará apareciendo una tarjetita para que puedas ir a verlo o también al final de este vídeo podrás encontrar el enlace directamente y bueno cómo ganaremos aquí en crypto rice la modalidad de juego es la misma tendremos que ver un anuncio publicitario antes de comenzar el juego y un anuncio publicitario al finalizar el juego aquí en este juego nosotros deberemos de explotar todas las monedas y mientras más monedas explotemos más puntos estaremos ganando en la aplicación de crypto win por cada juego ganamos exactamente 240 puntos por cada juego ni más ni menos siempre ganamos 240 puntos en este juego es diferente aquí lo que ganemos dependerá de las monedas que explotemos mientras más monedas explotemos más estaremos ganando más puntos estaremos ganando aquí pueden ver que me aparecen lo que son unas gemas y unas bombas las cuales podemos explotar simplemente dándole clic en ellas las gemas nos ayudan a explotar una línea completa ya sea horizontal o verticalmente aquí primero voy a reventar lo que es la gema horizontal y después la gema vertical las bombas nos ayudan a explotar más monedas pero recomiendo explotar las bombas cuando no tengan pares en las monedas ya que solamente podemos explotar las monedas que estén juntas y el juego finalizará al ya no tener más movimientos o más monedas que podamos explotar aquí finalizamos el juego y he ganado 244 puntos que se han sumado automáticamente a mi balance y si vemos en la aplicación de crypto win podremos ver que tengo el mismo balance ya que se han sumado los puntos y como les comenté los puntos que ganemos ya sea en esta aplicación o en crypto win se estarán sumando en un solo balance esto me ha gustado bastante de estas aplicaciones ya que nos ayudará a llegar más fácil al mínimo de retiro aquí finalizaremos viendo un anuncio publicitario recuerden que los anuncios pueden tardar de entre 3 a 30 segundos ya saben que hay que ser pacientes con los anuncios y la interfaz de esta aplicación es la misma a crypto win tenemos el muro de ofertas las aplicaciones los quiz las encuestas aquí en esta sección de facebook nos redirigirá hacia su cuenta oficial de facebook donde podremos encontrar los códigos promocionales que nos estarán dando 800 puntos diariamente estos códigos promocionales nos ayudarán bastante también para llegar al mínimo de retiro más rápido por mi parte ha sido todo espero les haya gustado el vídeo si es así ya saben que me apoyan bastante reglando un buen like y compartiendo el vídeo no olvides suscribirte al canal si aún no te has suscrito para que no te pierdas los próximos vídeos ya que en los siguientes vídeos estaré trayendo más aplicaciones para poder ganar cripto monedas completamente gratis pero amigos hasta la próxima